Atención a su modesto carácter, me atrevo a decirle que los universitarios somos herederos de un gran legado en el cual es posible reconocer su apoyo y del gran equipo de colaboradores que lo acompañaron al frente de la institución. Ese legado es un valioso referente que habrá de coadyuvar a definir con mayor certeza hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para alcanzar un futuro deseable para nuestra universidad. Créanme que eventos de esta índole representan una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la evolución reciente de la institución, permitiéndome formular un balance ponderado de haberes y deberes de donde necesariamente se desprenden inapreciables lecciones y enseñanzas. Todos tenemos derecho a una educación y si el Estado a través de ciertas arruccias lo está ocultando por medio de la educación particular, tenemos que arrancar en un momento dado los conscientes al Estado que devuelva esa capacidad económica que las universidades deben tener con una educación crítica y popular que se dé al pueblo para que siga germinando en el seno generoso de Zacatecas la semilla de los jóvenes zacatecanos que sigan y sigan sembrando para que aquello que añoró Francisco García Salinas se dé a plenitud. Reconocimiento honorífico que se le confiere por su estrejada, ejemplar y llámara de trayectoria académica al servicio de la conducción y administración universitaria, del servicio público en el ámbito de competencia municipal, estatal, legislativa y procuración de justicia. Distinción que se entrega por acuerdo del honorable consejo universitario de fecha de 30 de mayo de 2019. Zacatecas, Zacatecas, septiembre de 2019. Muchas gracias. 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 Gracias.